Vale, ya tenemos eso Pues lo vamos a ir dejando por aquí Y ya nos vemos en el próximo vídeo Que dicen sus colegas que estamos otra vez de vuelta Con otro tutorial Y bueno, vamos a continuar con este proyecto Que teníamos ahí aparcadillo Y vamos a ver si hoy ya lo podemos Avanzar un poquillo y acabarlo Así que vamos a ponernos manos a la obra Yo he hecho aquí En mi drum kit He hecho varios patrones Un patrón que sería Para el comienzo Me lo he ido haciendo conforme quiero Que el tema vaya avanzando De primera el tema va a empezar así Luego pasará a esto Y esos son los patrones que me he hecho De mi drum kit Entonces vamos A arrastrarlo directamente A nuestro secuenciador Vamos a empezar por el primero Lo arrastramos aquí Apagamos el botoncito Y empezamos a secuenciar Y empezamos a secuenciar Vale Ese no es Es este Con el que queremos empezar Que es el bombo solo Vale Luego tenemos por aquí Nuestra melodía Y nuestro bajo Lo arrastramos también En el bajo He hecho exactamente lo mismo Tenemos nuestra secuencia Y luego he hecho un pequeño cambio Aquí al final Para cuando acabe el patrón Que haga un pequeño cambio Que no sea todo el rato La misma melodía Entonces la melodía sería así Y al final haría esto Vamos a ponerlo en el secuenciador Y lo escuchamos Vale Cogemos el primero Lo arrastramos aquí Y el bajo Pues exactamente igual Lo arrastramos aquí Apagamos Y esto lo podemos Vamos a quitar el lápiz Y esto lo podemos arrastrar Entonces Vale Ahora mismo vamos a empezar Con el Vale Me he equivocado Y he arrastrado El bajo a donde no es Es abajo Ahí Ahora sí Vale Esto vamos a empezar La melodía Vamos a empezar Bastante filtradita Para que esté Muy oculta Y luego Así podamos ir Haciendo subida Y bajada Y que la melodía Vaya como Cambiando Vale Esto va a empezar Aquí Con el autofilter Bueno yo tengo aquí Un par de filtros El autofilter Y el metafilter Que otro filtro Tengo un filtro detrás De otro filtro Para hacer un filtro Al cuadrado Vale Ahora aquí ya se apagaría El filtro Cogemos todo esto Lo duplicamos Pero Aquí ya vamos a hacer Un cambio En la base O sea En este Cogemos el siguiente Y lo arrastramos Y aquí ya se nos apaga El filtro Entonces haría esto ¿Qué queremos hacer Un cambio aquí al final? Pues Podemos hacer así Arrastrando esto para abajo Se corta directamente Y entrando dentro Podemos Por ejemplo Poner otro Otro golpe de kick Aquí Por ejemplo Lo escuchamos Y está bien El siguiente Lo arrastramos Y ahora ya entraría El hi-hat Después de entrar El bombo y la caja Entraría bombo caja Y hi-hat Y esto Bueno Lo podemos arrastrar Lo arrastramos Un trocito Por ejemplo Hasta aquí mismo Vale Lo que he hecho aquí Al final del patrón Es quitarle el kick Veis que no está el kick Veis que no está el kick Entonces hace como la paradilla esa Y luego vuelve a comenzar Con el bombo El siguiente El siguiente sería este Yo siempre tengo La rejilla esta O sea El Digamos El limitador Lo tengo puesto Como medida visual Para hacer bien Los compases Es el mismo patrón Solo que aquí Llevamos a hacer Que entre El hi-hat Que teníamos por aquí Vale Esto lo voy a alargar El doble Y lo voy a hacer Un poquito más largo Para que no sea Todo tan simétrico Entonces Vale Esto va a durar Desde el 113 al 129 Y lo que vamos a hacer Ya es ir Jugando con el filtro De la melodía Entonces Como ya la tenemos aquí Si no la tenemos aquí puesta Pinchando En el parámetro que queramos Ya la vamos a automatizar Pinchamos aquí en frecuencia Y ya Esta barra que hay aquí Esta línea Es nuestra frecuencia Y simplemente Pinchando aquí O en cualquier lado Y arrastrando Ya lo vamos a automatizar Entonces Vamos a hacer Que comience aquí Apagado Y que vaya subiendo Poco a poco Hasta Por ejemplo Hasta aquí Vamos a escucharlo Pinchando con el filtro Pinchando con el filtro Vale Vamos a hacer un pequeño cambio aquí Para que no sea todo Para que no sea todo el rato igual Vamos a meter aquí Otro redoble de caja Tenemos aquí al final Un Tap tap Pues vamos a coger Este lo vamos a poner Por ejemplo aquí Vamos a escucharlo O aquí Vale Yo lo suelo cambiar de color Porque si no luego Me vuelvo loco A la hora de Encontrar los cambios Entonces Ya sé que aquí Al tener otro color Ahí hay un cambio Diferente Al patrón Que había Antes Y aquí al final Pues podemos hacer Otro cambio Diferente a este Podemos hacer Por ejemplo Vamos a hacer Que esto Suene Tap 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 Podemos meterle Un clap También Vamos a hacer Pas 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 ¿No? Pas 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 Este lo movemos uno Y ya tenemos un patrón Con un cambio aquí Y otro patrón Con otro cambio aquí Y así Vamos jugando un poco Con la base Que no sea Desde que empieza Hasta que acaba Exactamente Los mismos golpes ¿No? Si vamos jugueteando Cada X Haciéndole unos cambios El tema va ganando En profesionalidad ¿No? Lo cambiamos de color Y vale A partir de aquí Yo creo que ya voy a hacer La primera parada ¿No? Entonces La primera parada Que es esta Evidentemente No va a tener el bombo Vamos a escucharlo Vale Aquí en la parada O bien le quitamos El hi-hat Open O bien se lo dejamos Ya Eso al gusto Del consumidor Vale Aquí ya tenemos que hacer Que la melodía Se abra Evidentemente Y aquí al final Vamos a hacer Un cambio En la melodía Que es el que tengo yo Aquí No Aquí Lo arrastramos aquí Y este es el cambio Que yo tengo aquí He subido Una nota O he cambiado Alguna nota De posición Y ya me hace Un pequeño cambio En la melodía Podría hacer el cambio Que vosotros queráis Siempre que esté dentro De la escala No os vayáis a cagar La hora Y cambiar la melodía A algún golpecito De la melodía La pongáis En un tono Que no esté dentro De la armonía Y ya habéis cargado Todo Entonces tiene que ser Si moveis algún Algún golpe Tenéis que hacerlo Dentro de la armonía Por ejemplo ¿Veis? O sea Tenéis que jugar ahí Con la armonía Para encontrar El toquecito Vale Como esta La he modificado Con respecto A la que ya tenía hecha Le voy a cambiar El color también Y ya tengo dos Tengo la que tengo aquí Y la que tengo aquí Por si quiero hacer Más cambios Que lo haremos Pues en el próximo Que viene a ser Aquí Entonces tenemos este Y este Tenemos dos Vale Vamos a escucharlo Abierto Para que veáis La diferencia Son dos cambios Diferentes Solo que le va dando Jueguecito A nuestro tema Entonces vamos a quitar Esa automatización Y ahora Nos vamos a centrar También un poco más En la parada Queremos que suba Esto más Y que haga más Cosique Entonces bueno Yo tengo siempre Aquí por defecto Tengo mi envío Pues tengo aquí Un echo Una reverb Un delay Otro echo Y bueno Vamos a jugar un poco Este Le tengo metido Un poquito de reverb Que en este caso Yo he usado La reverb Valhalla Que está de puta madre Y bueno Con un preset Por default Y he cambiado yo Algunos parámetros A mi gusto Entonces le he metido Un poquito de reverb Para que no suene Tan seco Y ahora lo que voy a hacer Pues Es Pinchando aquí Lo que voy a hacer Es jugar con el envío Para que tenga Menos Efecto Y más efecto Entonces ahora mismo Estaríamos en este nivel Yo siempre hago así Quito el lápiz Quito este punto Y ya tengo Una línea Para arriba Y ya ahí Pues vuelve a romper Pero claro En este caso El filtro se me cierra Justo después de romper Y eso tampoco Es lo que queremos Quizá abierto Del todo No Pero quizá A lo mejor Un poquito más abajo A ver Quizá ahí Estaría guay Vamos a meterle ahora Lo que viene detrás De la base Que es esto Y es pues El drum kit Que tenemos Pues ya con el RAID Pues para rematar ¿No? En este caso Ya me estaba equivocando Y lo estaba haciendo De 3 En vez de 4 Ya me había equivocado Esto viene aquí Vale Ahora sí Por eso yo siempre Me pongo mi reglita Y así Me quito de problemas Vamos a hacer Que en este último Trocito Pues se nos quite El kick Por ejemplo Venimos aquí Y aquí borramos El kick Lo cambiamos de color Vale Voy a meter aquí Un redoble de caja Así me gusta Vale Ahora después De este patrón Pues viene Lo mismo Pero sin el RAID Se lo borro Y cambio el color A este mismo Continuamos esto Continuamos esto Vale Se nos ha olvidado Eh Poner El hi-hat Aquí ¿No? Aunque no No estaba mal Porque como entra el RAID Y el RAID Ocupa casi toda La frecuencia aguda Pues bueno Si no notamos tampoco Un Un empobrecimiento Del sonido Podemos prescindir Y ya los dejamos Para el siguiente patrón Que como se quita el RAID Y se queda la base Más vacía Pues le metemos El hi-hat Podemos hacer aquí Un pequeño cambio En la base Ya si queremos Ponernos retorcidos Vamos a ponerlo en solo Vamos a cortar este trocito Y voy a hacer Que me coincida El clap Con el bombo Que me coincida En todos los golpes Vale Vamos a ver Y este pues lo voy a meter aquí En media vez Venga si Lo vamos a cambiar de color Para luego acordarnos De que este patrón Tiene un pequeño cambio Y bueno Ya va quedando Más o menos Nuestra base Avanzada ¿No? Como aquí rompe el bajo Y lo hemos ocultado Lo podemos hacer Conforme está sonando el RAID Podemos hacer Que vuelva a subir Luego cuando Vuelva a quitarse el RAID Que se oculte Vamos a hacer eso Vale Y hay un redoble Al final de caja Que no me termina de convencer Claro Porque termina en una caja aquí Y aquí empieza con otra Por eso hace Entonces aquí al final En este Le voy a quitar El golpe de clap Que tiene Que es este Podemos ponerlo aquí Por cambiar Podemos hacer aquí Un cambio drástico Como empieza el bombo Con la caja Ahí A saco Podemos hacer que Directamente La melodía desaparezca Pero claro Tenemos que probar A ver si queda bien Sin el bajo Sin el bajo Ahí quitamos la base Quitamos el hi-hat Y Y hacemos que la melodía Vuelva a subir Y que vuelva a romper Con toda la base Ya sin la caja O con la caja Ya como queramos Vamos a hacerlo Sin la caja Y ahí pues bueno Ya rompe con todo Con toda la potencia Del universo Copiamos el bajo También Aquí podemos hacer Un cambio Ya radical Radicalmente total Yes Vamos a Alterar un poco La secuencia Vamos a darle A reverse A ver lo que hace No está mal No está mal Es un cambio extraño Pero no está mal O podemos Incluso subirlo Un semitono Estamos aquí Tenemos que subirlo Aquí Tenemos que ponerlo Ahí Vamos a ver si queda bien Pues sí Pues queda bien Pues queda bien Así me mola A partir de aquí Evidentemente Ya habría que buscar Algo más No podéis Estar Cinco O seis minutos Que dura un tema Con la misma Melodía Y con lo mismo Por muchos cambios Que hagáis En vuestra base O en vuestra melodía Sigue siendo Los mismos elementos Que tenéis Desde el principio Entonces Va a ser muy pesado Tenéis que buscar Algo O bien un pad Aquí a lo mejor Le vendría bien Un pad Que acompañara A la melodía O una voz Una voz que nos rellenara Junto con la melodía En fin Ya tendríamos que darle Vuelta al coco Y probar 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 Y buscar Que podamos meterle Así que eso Ya lo podéis Hacer vosotros En vuestras casas Así que nada Espero que haya molado Que hasta aquí Ya vamos a dejar Este tutorial Y nada Nos vemos en el siguiente Que está súper interesante Que os va a molar seguro Lo que digo siempre Suscríbete Dale like Compártelo Con toda tu familia Nos vemos en el siguiente Sus colegas